Falta todavía un año, al menos, para las elecciones presidenciales en Argentina y por estos días, semanas, se debate un cambio, una modificación en la herramienta electoral. La boleta Único Papel es uno de los proyectos de la oposición, está dando vueltas en el Congreso, se debate y también se debate en los medios. Para un poco pensarlo, charlarlo y conocer un poco de qué se trata esta herramienta y el sistema electoral que tenemos, nos acompaña Pablo Sanseverino, él es apoderado de Unidad Popular y acaba de terminar la maestría en Estudios Electorales de UNSAM, justamente, una maestría que su tesis fue sobre la boleta Única. Así es. Gracias por acompañarnos, Pablo. Gracias a ustedes. En verdad estoy terminándola y eso va a ser el final de mi maestría. Bien, pero bueno, tiene muy estudiado el tema y experiencia también en la cuestión electoral. Sí, en la práctica mucho y ahora le estoy agregando más elementos teóricos. Bien, como decía, no es un cambio en el sistema electoral, es un cambio en la herramienta. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos boleta Única Papel? Bueno, primero tenemos que entender que no estamos hablando de un cambio en el sistema electoral. Es un mecanismo electoral la boleta, la boleta de todos los tipos. Lo que hacen los mecanismos electorales es parte de la parte instrumental de la gobernanza electoral. Y en ese sentido, lo que hace es una de las partes de la administración de la desconfianza. ¿Qué es administrar la desconfianza? Esto es que los procesos electorales se producen y por eso hay distintas fuerzas, porque hay desconfianza hacia el gobierno, desconfianza hacia una fuerza política. Entonces, lo que hacen los mecanismos electorales y el sistema electoral en general es administrar esa desconfianza. Le da confianza a esa desconfianza, para que esa desconfianza termine plasmada en una votación y en unos nuevos candidatos que sean a un nuevo gobierno o se ratifiquen los que estaban. Bien, es un debate político en el sentido, por lo que puedo entender, es generar zozobra, como decías, desconfianza, hablaste mucho de confianza, desconfianza, sobre el sistema institucional. Pero en definitiva es eso, lo que estás aprendiendo es que hay una arena de debate que es política. Sí, la arena de debate es política y lo que hacen las elecciones es saldar esa discusión. Por eso es tan importante que los mecanismos electorales sean lo más transparentes posible para que no haya desconfianza sobre todas las elecciones, fundamentalmente sobre el concepto de fraude y esos temas. Ahora, ¿el sistema electoral argentino es confiable, seguro? El sistema electoral argentino yo creo que es bastante confiable. Es bastante confiable porque en general no ha habido denuncias de la suficiente entidad para que podamos decir que no lo es. De hecho, cuando hubo interrupciones del sistema democrático, cuando se impusieron gente, fue por dictaduras o por crisis políticas, pero no por el sistema electoral, porque hubo un fraude. Claro. Sí, uno pensaría, bueno, 18 años de proscripción de peronismo, pero de alguna manera se daban elecciones y esas elecciones tampoco estaban impugnadas, incluso antes de la dictadura. Ahora, bien, si el sistema electoral es seguro y es confiable en alguna medida, cuando decís es bastante, entiendo que es suficiente, es confiable. Sí, sí, fundamentalmente para las fuerzas que disputan más grandes es muy confiable. Las fuerzas más chiquitas sí tienen algunos problemas porque hay algunas cuestiones, estamos hablando de la boleta separada, no de la boleta única. Sí, la tradicional. La tradicional porque, bueno, la boleta separada lo que pasa es que si no tenés fiscalización, tenés la posibilidad de que te roben las boletas. Bien. O que falten también. Esa sería una de las desventajas del actual sistema. A ver, por eso, boleta única, papel. Si me podés armar como si fuera un esquema bien didáctico, ventajas. Y la ventaja, hay ventajas económicas porque no hay que invertir una cantidad muy importante de dinero en hacer las boletas. El Estado paga un padrón y medio para las PASO, no, un padrón para las PASO y un padrón y medio para las elecciones generales, que es mucho dinero. Para imprimir. Para imprimir, exactamente, para imprimir. Ese es uno de los problemas. Y, bueno, vos me estabas diciendo las ventajas. Sí, las ventajas de la boleta única, papel. Las ventajas es que acá hay solamente una boleta, entonces... Más económica. Más económica. Bien. Otra ventaja es que al estar toda la oferta electoral, si es lo suficientemente claro, va a facilitar el proceso electoral. Bien. Vos a veces en las elecciones generales, cuando tenés en la boleta separada, tenés varias categorías, tenés que cortar boletas, te anulan votos por el tema de que es mal cortadas, o porque hay anotaciones. Bueno, todo esto se resolvería en parte, porque después tiene otros problemas. Y, fundamental, la ventaja es el tema de que hay mayor confianza en el sistema. En definitiva, lo que dice la oposición es que hay un problema de punteros que pueden entrar en un cuarto oscuro y llevarse las boletas de la oposición o de tal partido más chico. Entonces dice, con esto de la boleta única, eliminamos ese problema porque están todos en la misma. Esa sería la gran ventaja. Esa sería la gran ventaja. Bien. Ahora, desventajas de la boleta única de papel. Y las desventajas de la boleta única de papel son, el primero, que está toda la oferta en una misma boleta, con lo cual no podés poner a todos los candidatos, que en la boleta Sábanas sí los tenés, en la boleta separada. Acá tenés, podés poner cuatro o cinco. Claro, si no, sería una... Sí. Y, bueno, ahí tenés dos modelos distintos, que uno tiene una desventaja y otra otra. El modelo cordobés y el modelo santafesino. En el modelo cordobés están todas las categorías en la misma boleta, con lo cual se hace muy difícil para poder leer las personas. El boleto santafesino tiene una ventaja con respecto a eso, que es que por cada categoría hay una horna distinta. Entonces eso permite que puedas ver más claramente la oferta electoral. Claro. Las dos sistemas tienen desventajas distintas. En el sistema cordobés lo que facilita es el voto arrastre. ¿Qué es el voto arrastre? En general, estas boletas tienen que tener muy fuertemente un logo, muy claro el logo, adelante de todo. Entonces, en general lo que pasa es que el que vota, vota todas las categorías del mismo logo. Entonces, los partidos fuertes arrastran gente. El problema de la boleta santafesina es el voto cruzado. Porque como son distintas elecciones cada una, la gente vota al candidato que le gusta y en vez de votar fuerza política, vota a distintos candidatos. Un conteo infernal. Sí, un conteo infernal. No lo he visto en persona, mi intención es hacerlo, pero bueno, por lo que me han contado es un conteo más complejo. Claro. Ahí lo que está planteándose, hay una tercera alternativa que se está empezando a discutir, que me parece que resolvería este problema. En parte, siempre hay un problema, el sistema perfecto no existe. ¿Qué es el voto por niveles? Entonces, ¿qué es el voto por niveles? Nosotros vivimos en un país federal. Entonces vos tenés, si hay elecciones simultáneas, vos votás distintos niveles, votás elecciones nacionales, elecciones provinciales y elecciones municipales. Entonces, si con el voto por niveles sería que para cada una habría tres votaciones. Una sería tres votaciones con el sistema cordobés. O sea, una sería el voto nacional, entonces ahí ponés presidente, senador, diputado, Mercosur, en el caso más grande. Otra provincial, que ahí en la provincia de Buenos Aires votarías gobernador, senador provincial, diputado provincial y podrías hacer una tercera municipal en donde votabas intendente, concejal, consejeros escolares, ese tipo de cosas. Ahí encontrarías una cosa intermedia. ¿Pero qué serían? ¿Distintos días? No, no. Ah, el mismo día. El mismo día. O sea, sería como lo mismo que pasa en Santa Fe. Por eso te digo, es un intermedio entre las dos. Porque no es todo en la misma boleta, sino que vos tenés una boleta por cada nivel que discutí. Digo, con todo el debate que hay de desdoblamiento electoral, imagino que habrá mucha gente que no estará muy conforme o contenda con eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en la propuesta que tienen de la oposición es una cosa intermedia con el nivel que podría resolver esto también si no hay boleta única en todos lados. Porque vos estarías votando, por un lado, la boleta única para los cargos nacionales y con distintos tipos de boletas en los otros niveles. Claro. ¿Estamos a tiempo? Digo, falta poco. Uno supone que un cambio así implica formar a la gente, comunicarlo, ¿no? Para mí, no. Porque esto y más como pasó en la... Tanto en la boleta única de papel como en la boleta única electrónica, hubo pruebas pilotos antes. O sea... Tenés que ensayar, claro. Tenés que ensayarlo. Exactamente. Y ver cuántos errores hubo. O sea que yo creo, esta es mi opinión personal, que acá no se está discutiendo realmente el tema de la boleta única, sino que se están discutiendo otras cosas que tienen que ver con poner en discusión la confiabilidad del sistema. Claro. O sea, vos cuando decís poner en discusión la confiabilidad del sistema, es la oposición planteando esto, lo que dice es... Guarda, si el oficialismo no me deja avanzar con esto, o sea, si lo bloquean en el Senado, que es todo lo que parece, es porque tiene tramado algún tipo de fraude, manipulación electoral el año que viene. Claro, que algo que no es tan así, porque de hecho no ha pasado en las anteriores elecciones. Es más, la oposición ha sido gobierno con Macri hace pocos años, y es más, si lo agregamos de boleta única, ya venía discutiéndose boleta única, y cuando llegó el macrismo del gobierno, el PRO, y en su alianza, lo cajonearon. Ahora lo volvieron a levantar el tema. Qué peligro, ¿no? Digo, que se ponga en cuestión el sistema electoral, que probablemente sea una de las pocas cosas que funcione... Una de las pocas cosas no, pero es una de las cosas que en Argentina no son cuestionadas en los últimos 40 años. Sí, sí, a mí me parece que estaría bueno poder discutirlo, pero no poniendo en discusión el sistema en general. Tendría que hacerse en un momento más tranquilo para poder resolverlo, y verdaderamente de una forma sincera, porque vos lo que ves en la misma discusión, y esto sumo a los dos, están discutiendo, están buscando argumentos para legitimar la boleta única o la boleta separada, no por cuestiones de la boleta en sí mismo, sino por cuestiones políticas. Entonces eso me parece que no ayuda a una discusión seria de este tema. Claro, menos de especialistas y más partidarios... Exactamente. Bien. ¿Y qué sistema sería, pensando también en las condiciones argentinas, su extensión territorial y un montón de cuestiones que seguramente se estarán pensando para esta cuestión, ¿cuál sería el sistema ideal, o por lo menos proyectándolo, no sé si para esta próxima elección, pero para proyectarlo? Yo creo que... Yo tengo una preferencia en cuanto a un tipo de boleta, pero igual creo que es la boleta única electrónica. Pero creo que... Para el tema de cómo está la situación de confianza, si lo tenemos que discutir seriamente, este tema, no pensando en las elecciones del año siguiente, creo que lo que habría que hacer es la boleta única de papel, porque es la que menos cuestionamiento tiene. ¿Por qué? La boleta... Vamos a hablar de la boleta única electrónica. Bueno, la boleta única electrónica... Primero hay que aclarar algo que mucha gente no lo tiene claro, lo confunde. La boleta única electrónica no es el voto electrónico. Son dos cosas distintas, diametralmente distintas. El voto electrónico es que uno emite el voto, no sabe qué votó, y la máquina es la que hace el cómputo. Entonces, vos anotan la cosa y después... Ese sistema es el que está cayendo en los países que lo fueron implementando. Porque es plausible de ser hackeado. Exactamente, y te pueden cambiar el resultado. Vos no tenés ninguna confianza. Aunque no te lo hayan hackeado, vos no sabés si la máquina te dice cualquier cosa. Claro. Por ahí hay sistemas que te lo pueden revisar, pero bueno, es la palabra de un técnico que lo entiende, pero la gente no lo entiende. Entonces, es muy posible de hackear. En cambio, la boleta única electrónica es en verdad, en la forma más sencilla, es una impresora. Claro. Es que en vez que vos pongas la tilde, lo que tenés es una máquina que apretás y te imprime el ticket, digamos. Te imprime la boleta. Te imprime la boleta y vos la boleta metés en un horno y después en un horno y ahí dice lo que vos votaste. Pero no hay... Ahí te consulto, digo, porque también sería más seguro que haya un doble chequeo, ¿no? Porque lo que vos pones en... Sí, es que hay un doble chequeo. Hay un doble chequeo. O sea, queda registrado electrónicamente y también queda registrado en el papel que vos metés en una urna. No, al principio no queda registrado en la... Que es lo que le cuestionan a la boleta única electrónica. No está en principio... A lo que te haces te imprime y vos la metés en la urna. Después, lo que pasa que para facilitar el conteo lo que se hace es vos abrís la urna, agarrás las boletas y lo que haces es tiene un chip y vos lo apoyás en la... Sí, un elector. En el lector y ahí te va a dar el resultado de las selecciones. Ahí puede ser. Lo que pasa es que es difícil que te puedan... Porque vos estás viendo y ves lo que... Sí, es como que alguien entra y te mete a mano en la boleta única papel que vos estás metiendo en el tele. Sí, exactamente. Y después, el otro cuestionamiento que hay con respecto a esto que, bueno, ese puede ser un poco más serio es el tema de que después con ese mismo chip vos transmitís el resultado y que ahí puede haber. El resultado inmediato, el primero. Claro, el resultado general. Entonces, hacia el otro. en verdad hubo mucho cuestionamiento de la posibilidad de hackear pero eso se podría resolver fácil si vos directamente sacás el chip y lo imprimís y después haces el conteo. Claro, pero además en cualquier caso si sucediera eso después vos tenés la impresión y eso tendría una validación a posteriori dos semanas después tres semanas después. Bien, a ver, lo charlábamos un poquito antes de la entrevista. Vos sos uno de los encargados de en esas fechas previas a que se cierran las alianzas las candidaturas de estar ahí, ¿no? Sí. Digo, sos el representante del partido. ¿Qué se vive en ese momento? Porque siempre, ¿no? Pareciera que ni los propios candidatos saben en qué lugar van a caer. ¿Están así? Sí. Bueno, nosotros tenemos un sistema DON'T que para para poder elegir a los candidatos que, bueno, yo lo fui aprendiendo y, bueno, es un sistema que proporcional bastante bastante certero. Lo que nos pasa es yo tuve los dos papeles más fundamentalmente el papel que tuve es en fuerzas minoritarias porque desde ahora que nosotros ahora estamos en el frente de todos la realidad es que en el frente de todos no nos dejan prácticamente como apoderado no me dejan participar todo lo lo monopoliza el PSOE, el Partido Socialista. Mi participación es mucho menor pero sí participado en muchísimas elecciones como Partido Chico. Pero que vos vas y presentás a la justicia electoral o sea, vas a un juzgado imagino que esas últimas horas deben ser de locura eso me refiero más allá de tu presentación. Sí, por supuesto vos tenés varios pasos tenés el momento primero es la presentación de las alianzas claro entonces la presentación de las alianzas la negociación es hasta último momento para darles un ejemplo de lo que nos pasó una vez en el 2011 fue cuando la elección del FAP 2009 2009 2009 en la elección del FAP nosotros éramos parte de Proyecto Sur de hecho uno de los fundadores de Proyecto Sur la fuerza política la herramienta que utilizó Pino Solanas fue nuestro partido Buenos Aires para Todos que es el partido anterior de la Unidad Popular porque él no tenía fuerza política o sea Proyecto Sur lo fundamos nosotros siempre digo que en papeles yo soy el fundador porque el que firmó en la alianza Proyecto Sur fui yo bueno nosotros nos fue muy bien en el 2007 en el 2009 en la otra 2011 fue candidato presidencial 2011 presidencial ah bien 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 por eso la presidencial fue en el 2011 el FAP fue en el 2011 2009 fue esa gran elección que metieron muchos diputados bueno en el 2000 qué pasó en el 2011 nosotros tuvimos que estar esperando hasta las 12 de la noche a Pino Solanas para que se incorporara a nuestra alianza porque él consideraba que había decidido no participar como candidato a presidente nuestra idea era que el candidato a presidente fuera Pino porque era el que nucleaba en todo el país y que Claudio Lozano fuera el candidato a jefe de gobierno en la ciudad en la ciudad exactamente lo que hizo Pino fue de candidato en la ciudad claro entonces nos dejó sin fuerza nacional entonces qué hicimos nosotros cuando nos quedamos sin una proyección nacional que queríamos disputar fuimos a buscar lo que pudimos buscar y entonces encontramos al partido socialista no era nuestra primera opción claro no queríamos pero armamos y armamos el FAP con eso entonces Pino ¿qué hizo? Pino nos dijo no yo no quiero ser parte de los socialistas y nos estuvo hasta las 12 de la noche del cierre del alianza estuvimos esperando que nos dijera sí o no y al final dijo que no y fue con el Ciro Alcomedo y le fue muy mal nosotros fuimos con el FAP y salimos segundos claro ¿y por qué hasta las 12? porque todas las cierres de alianza como después la presentación de listas en las PASO cierran se hace una habilitación de feria hasta las 12 de la noche o sea que vos estás hasta las 11 y media de la noche discutiendo la política discutiendo me imagino el juzgado ¿no? como debe estar en esas horas es terrible muchas lapiceras ahí vos tenés otra discusión que no tiene mucho que ver con esto pero que me parece importante señalarla los juzgados federales que son los que tienen que ver con el nacional son muy distintos de acuerdo con las provincias entonces nosotros por suerte tenemos la sede del partido nacional y yo también soy apoderado de capital en la capital federal acá le mando un saludo a Servini con todos los críticos que tenía antes pero el juzgado de la Servini de Cubría funciona no solo funciona sino que ayuda mucho a las fuerzas chicas a que puedan participar en las elecciones ella defiende mucho el principio de participación democrática que es un principio fundamental en lo electoral en cambio vos vas a otras provincias en las cuales son las provincias de caudillismo y en esas provincias los juzgados federales hacen todo lo posible ¿y cómo es hacer todo lo posible para que no participen o para incomodarlos? ¿cuáles serían las herramientas las formas en que se complican? y por ejemplo poniéndote requisitos para que vos no puedas llegar al plazo de vencimiento en las elecciones es más complicado pero te lo pueden hacer pero por ejemplo en las formaciones de los partidos te hacen te demoran te demoran los plazos para ir presentando las cosas o no te revisan lo que presentas hasta que vos llegues a un plazo que se te caiga el partido porque no lo pudiste hacer por ejemplo para dar un ejemplo en Santiago del Estero dos veces se nos cayó el partido conteniendo todo porque nos hicieron vencer los plazos recién lo pudimos lograr ahora pero nos llevaron a los plazos a que habíamos logrado la personería porque había empezado con mucho tiempo pero no nos dejaron porque no nos dieron la resolución de personería hasta que había vencido el plazo de presentación de lista para que no pudiéramos presentarnos en la elección nacional esas son las formas de manipulación y obstaculización y otra cosa con respecto a esto que tenés vos me decías lo de la presentación de alianzas 10 días después tenés que presentar la lista entonces los partidos si vos no llegás a estar en poder constituir la alianza siempre como partido te queda una posibilidad más que es ir solo y después 10 días presentar como partido sin aliados con nadie bien aprovecho cortito el año que viene 2023 ¿cuáles son las fechas para presentación de alianzas para presentación de candidaturas elecciones? bueno a mitad de junio a esta fecha se presentan las alianzas 10 días después tenés que presentar las listas tanto si sea una como si hay competencia para las PASO con los avales correspondientes y después la elección es en agosto las PASO las PASO y en octubre es la elección nacional y después en las elecciones presidenciales se dan segunda vueltas en noviembre esos plazos están fijados ya están fijados sí 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 bien bien bueno tendrás semanas complicadas ahí de acá un año sí sí Pablo muchas gracias clarísimo un escenario electoral de los mecanismos y de los debates que se están dando hoy en la Argentina gracias por acompañarnos gracias 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 por ver el video